Con un llamado al arrepentimiento por parte de la Iglesia Católica, inició la cuaresma. La ceniza no te da nada, la ceniza no más es un signo para manifestar. Reconozco que soy pecador, quiero aprovechar este tiempo de gracia que es la cuaresma para disponerme a que el Señor me perdone, me sane, me libere, me dé vida. Para el padre Quintín López César, México y el mundo atraviesa por momentos difíciles, por eso es necesario pedir perdón por los pecados cometidos y dejar atrás el orgullo, la corrupción, la violencia y todos aquellos actos que hacen daño a la sociedad. Pues somos soberbios, prepotentes, orgullosos, impositivos, participamos en la corrupción, porque luego decimos que el gobierno, pero es nuestro pueblo y ahí estamos todos para conseguir trabajo y para cuanta cosa, usamos mucha violencia en casa, queremos imponer nuestra voluntad, se nos meten rencores, resentimientos y todo eso nos limita y nos hasta lastima y hasta nos pudre la vida. Pero para alcanzar el perdón durante la cuaresma, la Iglesia recomienda hacer tres cosas, ayuno, oración y limosna. Y si es en secreto, mejor. Erika Trujillo, más noticias.